En este video vamos a hablar acerca de las nuevas imágenes de John Justice Outsiders También vamos a hablar acerca de las nuevas series confirmadas por la plataforma de DC Universe Del récord de Avengers Infinity War en la taquilla a nivel mundial Y la confirmación de Miss Marvel para el universo cinematográfico de Marvel Todo esto y mucho más en este nuevo resumen de noticias del canal Pero antes de comenzar recuerden que si todavía no lo hicieron pueden suscribirse al canal Para seguir disfrutando de contenido como este cada semana Ahora si, dicho todo esto, comencemos Con respecto a la tercera temporada de John Justice La cual llegará en la plataforma de DC Universe Tenemos una nueva imagen relacionada con esta nueva tanda de episodios La cual se llamará John Justice Outsiders Y obviamente vemos finalmente el primer vistazo a los Outsiders de la serie Vemos entre otros personajes a Metamorfo, a Katana y también a Nightwing Y en la parte superior vemos por ejemplo a Superboy, a Black Lightning y también al personaje de Artemis Esta temporada todavía no tiene una fecha de estreno Pero obviamente conforme vayan llegando más noticias Se las voy a ir informando Siguiendo con la plataforma de DC Universe Durante esta semana se confirmó también una serie con actores de carne y hueso De la Doom Patrol La verdad que es un grupo completamente de culto Mucha gente fanática de la Doom Patrol Así que estoy muy contento de que DC finalmente se anime a hacer una serie sobre estos personajes En relación a Avengers Infinity War Tengo que contarles que a lo largo de esta semana La película superó la barrera de los 1600 millones de dólares Es demasiado dinero, es muchísimo Y esto la convierte en la película de superhéroes más taquillera de la historia Y además es la quinta película con más taquilla de toda la historia del cine Sin duda este éxito es increíble Gran parte de esto se debe a que durante este fin de semana Tuvo su arranque en el país de China Donde también cosechó un gran gran éxito Sin duda ahora estamos más que seguros que Avengers Infinity War Puede superar la barrera de los 2000 millones Muy pocas películas lo hicieron Y esperemos que la película de los Vengadores pueda hacerlo Siguiendo con el universo de Marvel Pero esta vez en la parte de las series Durante esta semana se confirmó una sexta temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. Esta temporada contará únicamente con 13 episodios Y su estreno está previsto para algún momento del 2019 Es muy probable que esta nueva temporada Tenga una gran relación con los hechos De la película de Avengers Infinity War Y también con los hechos de Avengers 4 Cuentenme ustedes que esperan acerca de esta nueva tanda de episodios Esta nueva tanda de episodios de los Agentes de S.H.I.E.L.D. Durante estos últimos días también tuvimos El primer trailer completo de la película de la muerte de Superman Es una película animada que estará ambientada En el universo de las películas de DC Que se estuvieron construyendo desde la película de Flashpoint De verdad es una cinta que espero muchísimo Se cree que va a ser mucho más fiel a la obra original Pero también ambientada en este universo Que es mucho más parecido al de los nuevos 52 de los cómics La fecha de estreno de esta película será en algún momento de este año Volviendo a Marvel Durante los últimos días Kevin Feige Que es el presidente de Marvel Studios Confirmó la presencia de Kamala Khan En el futuro inminente del universo cinematográfico de Marvel Esto lo dijo en una entrevista reciente con la BBC Admitiendo que hay planes para el personaje de Kamala Khan Una vez que la película de Capitana Marvel sea estrenada Recordemos que en los cómics Kamala Khan adquiere el nombre de Miss Marvel Inspirada por Carol Danvers O sea que con una Carol Danvers Ya en el universo cinematográfico Sería muy pero muy interesante Ver a Kamala aparecer dentro de este universo En otras noticias también se ha confirmado Una quinta temporada para la serie de Gotham La cual por cierto va a ser la última temporada Según lo que se ha confirmado Y finalmente en esta nueva tanda de episodios Veremos aparecer a Batman Si Bruce Wayne finalmente se convertirá En el caballero de la noche Y para terminar este video Quiero mostrarles nuevas imágenes que salieron Y posters de Ant-Man y la avispa Y una película que llegará muy pronto a los cines En julio de este año También como siempre Esta es una parte que me gusta muchísimo De los videos de noticias Tengo que contarles que a lo largo de estos últimos días Salió finalmente la colección de Vengadores Publicadas en Argentina Va a ser una colección de 15 números El primero es la historia jamás contada de los Avengers Y de verdad que es muy pero muy interesante Así que esa es la recomendación de esta semana En cuanto a publicaciones en Argentina Esto es todo por esta ocasión Espero que les haya gustado este breve resumen de noticias Si es así recuerden dejar su like No les cuesta nada Y a mi me ayuda muchísimo Para hacer crecer cada vez más el canal También me gustaría que compartan el video con sus amigos Para que se informen Y estén completamente actualizados Sobre el mundo del cómic y del cine Ahora si sin nada más que decirles Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!